Hola, bienvenidos a una nueva lección del curso Tecnología en envejecimiento. En esta lección estamos viendo las consecuencias del declive en las tareas diarias. En esta sección en concreto vamos a ver cómo el envejecimiento afecta a las tareas diarias de las funciones del sistema motor. Como ya aprendimos en lecciones anteriores sobre el sistema motor, la función sensorial de tacto está estrechamente relacionada con esta función. Las habilidades motoras son el resultado de un trabajo conjunto en el que intervienen huesos, articulaciones, tendones, músculos y el cerebro como gran organizador. Durante el envejecimiento las habilidades motoras, ya sean gruesas, la marcha y la postura o bien más finas, como puede ser la manipulación manual, sufren cambios. La marcha, la postura y en general los movimientos amplios que hacemos con el tronco y las extremidades son lo que llamamos las habilidades motores o gruesas, o bien psicomotricidad gruesa. Todos estos movimientos son importantes, pero por su trascendencia en el envejecimiento vamos a detérnosos especialmente en la marcha. Llevamos marcha al hecho de caminar con normalidad, cuando no hay problemas que alteren su curso. Al caminar el peso del cuerpo se desplaza de una pierna a otra y al mismo tiempo balanceamos los brazos de forma cruzada con el movimiento de las piernas. La sensación que tenemos al caminar es que se trata de algo que no requiere conciencia y que llevamos a cabo de forma automática. Sin embargo, esto no es del todo así. Realizar una actividad mental compleja a la vez que se camina reduce la velocidad de la marcha o bien implica dedicarle más tiempo a la actividad cognitiva. Esto demuestra el decreimiento de atención para realizar cada una de las actividades. Hablar por teléfono, ir conversando con otra persona o leer letreros. Aun siendo conductas habituales y típicas y muy sencillas, también requieren su atención. Con la disminución de las funciones motoras, las personas mayores son algo más lentas y menos precisas para realizar algunas actividades, tales como agarrar un objeto o estar usando un interfaz táctil. En los miembros superiores se relaciona la motricidad fina, que son más afectados que las extremidades inferiores por el envejecimiento. La destreza manual es la que nos permite llevar a cabo movimientos tan precisos como sostener una aguja, un lápiz, girar una llave en una cerradura, escribir, enroscar, desenroscar, sostener un objeto. Cada uno de estos movimientos es específico, diferente del resto y requiere de un gran grado de control por parte de nuestro cerebro, no son automáticos. Del mismo modo, también estos movimientos implican fuerza o soltar algo previamente sujeto. Todas estas actuaciones determinan en gran parte nuestra capacidad de trabajar, de llevar a cabo actividades básicas y recreativas. Al final, están determinando la calidad de nuestra vida diaria. Durante el envejecimiento, pueden aparecer diferentes factores que influyan negativamente en la función motora. Algunos de estos factores tienen origen genético, porque son provocados por diferentes enfermedades o alteraciones. A modo de ejemplo, la osteoartritis, la artritis reumatoide o la osteoporosis. Estos cambios producen dolor, inflamación, deformidades en las articulaciones y reducen la movilidad. Esta situación es la que explica las dificultades en las personas mayores para el uso de un ratón de ordenador o de conducción de automóviles. La disminución del rendimiento relacionado con la edad está causada por una combinación de la retroalimentación más pobre de la perfección, porque se sienten más lentos, el aumento de ruido, de actividades en la vida motora y las diferencias en la estrategia que estamos utilizando para acercarnos a la realización de una tarea. Esto también afecta a estos reflejos que no necesitan ser procesados por el cerebro y por lo cual deberían ser más rápidos, pero también es cierto que también para las personas de edad avanzada pues son algo más lentos. Bueno, y hasta aquí la descripción de las tareas diarias afectadas por el envejecimiento de las funciones motoras. Muchas gracias por la atención.